Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso vamos a comentar un excelente documental, una excelente película documental, porque es un film, es una película, llamada Dehesa, el bosque del lince ibérico. Dehesa, el bosque del lince ibérico, realmente es una maravilla. De película documental, está distribuida por Wanda, dura aproximadamente una hora y media y no cansa absolutamente nada, no cansa absolutamente nada. Se disfruta cada momento, se disfruta cada instante y es más, tiene secuencias buenísimas que ponen la piel de gallina, realmente algunas secuencias. El documental está realizado por Joaquín Jiménez Hacha, perdón, he dicho Jiménez, no, no, disculpad el error, es Joaquín Gutiérrez Hacha, disculpadme el nombre del director del documental, Joaquín Gutiérrez Hacha. Y lo ha hecho también, que realmente es un documental que no tiene absolutamente nada que envidiar a los grandes documentales, me estoy refiriendo a los grandes documentales de la BBC, a los grandes documentales de National Geographic, no tiene absolutamente nada que envidiarle. Como sabéis, en un documental es muy importante la imagen y es muy importante el sonido. Así, las imágenes son realmente de altísima calidad, en algunos casos usando drones, en otros casos usando teleobjetivos, usando la tecnología que sea adecuada en cada caso, y produciendo así una fotografía realmente de gran nivel, como no puede ser de otra manera en el caso de Joaquín Gutiérrez Hacha. Es una gran fotografía, con una excelente calidad de la imagen, con unas secuencias, como ya he dicho, muy buenas, y un sonido realmente muy bueno, que es el otro aspecto que es muy importante también en los documentales de naturaleza, ¿verdad?, y de fauna salvaje. El sonido, bueno, pues el sonido, el encargado del sonido y del guión en esta película documental ha sido Carlos de Ita. Carlos de Ita es otro genio de los documentales y en especial de la grabación de los sonidos de la naturaleza, del mundo natural y del mundo animal. Entonces, pues, ¿qué ha quedado con esta excelente combinación entre dos grandes como Joaquín Gutiérrez Hacha y Carlos de Ita? Pues ha quedado un documental realmente de cinco estrellas, que es la calificación que voy a dar para esta película documental, que a quien no la haya visto le recomiendo verla, y quien la haya visto le recomiendo verla dos veces porque es que merece la pena hasta verla más de una vez. Se centra en la dehesa, la dehesa ibérica. La dehesa es un bosque muy nuestro, ya sabéis. Tenemos al lince, pero también tenemos otros muchos animales maravillosos, el toro. Tenemos aves maravillosas como pueden ser el martín, el pescador, el alcaudón, la cigüeña negra, el águila, el águila, realmente es un documental de gran riqueza, muy didáctico además. Es recomendable para ver en familia. Es recomendable para ver en familia. Y se ve con muchísimo gusto y una maravilla, la verdad. Y nada más que comentaros en este caso. Yo, por cierto, el documental lo he visto en Movistar. Lo tienen ahora mismo disponible Movistar. Depende de la suscripción que tengas, eso ya no sé, lo puedes ver o no. Pero vamos, en cualquier caso está en Movistar y es donde yo lo he visto. No sé si se puede ver también en alguna otra plataforma, lo desconozco. Puede ser que sí. Y nada más, ahora ya sí que me despido. Hasta próximas ocasiones. Muchas gracias a todos.